Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buen día, una emisión más de su programa médico de cabecera, el día de hoy estrenando horario, vamos a empezar a las 9 de la mañana y agradecemos a todos ustedes que nos sigan, todas estas emisiones, toda la semana con los diferentes doctores, en este nuevo horario de 9 a 9 y media, que vamos a estar dándole igual la misma información referente al área médica, todas las dudas que tengan ustedes referente a los temas médicos, vamos a estar brindándosela, vamos a empezar el día de hoy aquí en MVM una nueva programación, se están ampliando los programas, vamos a empezar un programa de revista, que se llama De Buenas, ahorita a las 10 de la mañana, así que le decimos a todos ustedes que sigan la nueva programación de MVM, vamos creciendo y este programa se transmite completamente en vivo, desde Belisario y Domínguez 1200, aquí en la Colonia Reforma, y recuerden el teléfono en el estudio, 205-6300, para que se comuniquen con nosotros, el día de hoy el tema va a estar muy agradable, a todos aquellos deportistas estén atentos porque vamos a resolver sus dudas. Pues amigos, de esta manera vamos a dar inicio a esta nueva semana que está, se frío en esta mañana, vayamos a la consulta del día. Uno de los problemas mayores que tenemos o tienen los que practican el deporte son lesiones, rehabilitarse este tipo de lesiones, volver a ejercer las mismas actividades de igual forma o mejor, a veces es uno de los problemas que se tienen y cuando no se llevan a cabo disminuye la actividad física, precisamente por este tipo de situaciones. Y hoy tenemos un gran amigo, Efraín García, muchas gracias por venir al programa. Gracias por invitarme. Tú eres terapista del deporte, terapia física deportiva. Así es. ¿Qué incluye esta área? ¿Cómo se enfoca o cómo se adentra en el deporte esta área? Mira, para empezar, son varios métodos, varias circunstancias a las que va el deportista con nosotros. No simplemente por una lesión, sino también tenemos deportistas que van por prevención de lesiones, como por el masaje pre-competitivo, la descarga de piernas, dependiendo de qué tipo de deporte sea. También el tipo de lesiones para evitar. No es lo mismo una lesión en el fútbol que una lesión en un nadador. Son lesiones diferentes y las causas también son diferentes. En este caso, ¿cuáles son los deportistas aquí en Oaxaca, que tú estás en tu clínica, que asisten? ¿Cuáles son las mayores lesiones que tú checas? Todo el mundo pensaría que por el tipo de juego, de deporte, serían los futbolistas, ¿no? Pero de esos tenemos pocos, fíjate. Tenemos más lo que son corredores, triatletas, basquetbolistas y beisbolistas. En este caso creo que muchas de las veces en que nosotros practiquemos un deporte amateur, lo que lleva es a evitar el calentamiento, en este caso, para ejercer este deporte. Y creo que de ahí es donde vienen la mayoría de las lesiones que ustedes pueden atender. En el deporte amateur es típico de que, ¡chin! ya se me hizo tarde, ya voy llegando, ya ni caliento, ahora le vamos a estirar y a jugar, ¿no? En el transcurso del tiempo, ahí es donde calientan, según ellos, ¿no? Y es peor aún porque nada más juegan fines de semana. Así es. O entre semana dos, tres veces y ya con eso piensan que es una actividad física, ¿no? Es más complejo una actividad física, requiere por lo menos de cinco a seis días consecutivos, mínimo, 30 a 35 minutos para evitar lesiones. Para esos deportistas amateurs, cuando se llegan a lesionar, tardan mes, mes y medio en salir de su lesión, que un deportista ya tiene una constancia, ¿no? Así sí, creo que muchas de las veces se lastima jugando en la cancha y la semana que viene viene una final, no se llega a rehabilitar bien y nos vamos otra vez a jugar y creo que las lesiones son más drásticas y muchas de las veces se acaba la vida de retas o de juegos a mitad de semana precisamente por este tipo de lesiones. Sí, 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 básicamente con nosotros llegan, este, oye, mañana tengo la final, ¿qué me puedes hacer? Pues vamos a ver, ¿no? Tenemos que checar qué es lo que tienes, tenemos que ver el tipo de lesión, si es grave, pero ¿sí puedo jugar? No, pues espérame, vamos a darle dos, tres terapias, ya le damos las dos, tres terapias, se sienten mucho mejor. Oye, yo creo que sí voy a jugar porque ya me siento mejor. Dicen, no, no, aguanta, ya juegan y no, pues me volvió a doler, no, pues sí. Y luego nos dicen, es que no quiero venir contigo porque me vas a mandar a descansar una semana. Digo, mira, prefiero mandarte a descansar una semana a sacarte de juego dos, tres meses porque esas lesiones que son agudas y se vuelven crónicas son un poquito más difíciles de sacarlas, ¿no? Así es, en este caso hablando del deporte, creo que también existe otra área en donde nosotros nos podemos lesionar cuando en el trabajo, por ciertas situaciones, cargamos algo pesado. ¿Este tipo de lesiones también tú las atiendes? Claro, por supuesto, no nada más por cargar algo pesado, sino simplemente doctores, dentistas, que están mucho tiempo sentados en una cierta posición. Ese tipo de lesiones a la larga se vuelven crónicas y para hacer su trabajo diario, pues molestan, son difíciles. Creo que te voy a ir a visitar porque sí, en el caso del área dental, la mayoría de los dentistas sufrimos bastante de la columna por la posición, a veces el no tener una buena ergonomía, poner bien el cuello, pues nos genera una lesión y la vamos dejando y al final de cuentas ya andamos caminando todos nuestros chicos precisamente por evitar o por no atender este tipo de lesiones. Para llegar contigo en este caso, ¿qué es lo que se realiza en tu área? ¿Cómo lo checas, revisas primero o qué tipo de terapia es la que se lleva? Mira, en nuestro consultorio lo primero que es, hay veces que ya vienen con un diagnóstico del trauma. Es importante, cuando es una lesión seria, cuando es una lesión que mucho dolor o ya sea un poco crónica, tienen que ir primero con el trauma. El trauma los valora y les mandan ellos el medicamento específico. De ahí, siguen con nosotros. El trauma nos manda un reporte de la lesión. Nosotros todavía volvemos a valorar y lo que ocupamos es mucho en nuestro consultorio la terapia manual. Revisamos muy bien manualmente todas las valoraciones, ya sea de rodilla, tobillo, cadera, todo ese tipo de valoraciones. Después, seguimos con el área de aparatos, que serían los térmicos, ya sea ultrasonido, láser, frío o calor, dependiendo. Mucha gente comete el error de cuando la lesión es seria, o que diga apenas, y se inflama, inmediatamente le ponen calor. Error. En lugar de ser benéfico, es perjudicial y nos toma un poquito más de tiempo bajar esa inflamación. No hay de otra. Lo mejor, el mejor desinflamatorio que tenemos en la naturaleza es el hielo. El hielo lo envolvemos y 10, 15 minutos, 2, 3 veces. Entonces, básicamente, primero en la terapia es eliminar dolor y regresar movilidad a esa articulación o a ese músculo. En este caso, tú comentas algo de la terapia. Yo en el deporte igual hablamos de una terapia, el RAIS, rescanso, hielo, calor y elevación de la zona afectada. Aquí en este caso, ¿qué tiempo se lleva la terapia con el hielo? Yo lo sabía que era 20 minutos, deja de descansar una hora, otros 20 minutos, pero en este caso tú eres el especialista. ¿Cómo se lleva este tipo de terapia posterior a una lesión? Mira, el hielo lo puedes manejar diario, 2, 3 meses, no hay ningún problema. En articulaciones se lleva más todavía hielo. A mí, en nuestro caso, no nos gusta meter mucho calor en articulaciones porque la vuelves a inflamar. Donde metemos calor es el músculo. El músculo acepta muy bien el calor, lo relaja, cambia su composición y lo llena de sangre, por lo mismo que es el calor, es un vasodilatador. Entonces, en esta cuestión sí nos gusta meter más calor en músculo y en articulación más hielo para desinflamar todavía. O sea, tobillos, tobillos, todo eso es hielo. ¿Pero qué tiempo has de cuenta? 20 minutos, 20 minutos y dejamos descansar una hora. Después de 20 minutos ya empezamos a quemar la piel. Hay que tener mucho cuidado con la piel. Cuando ya se empieza a poner roja, inmediatamente quitamos el hielo, dejamos descansar y volvemos a poner. Las famosas cremas termogénicas, todas esas que venden, sí te ayudan para aliviar el dolor, pero no es la solución porque muchas veces se las ponen, ahora sí vamos a jugar y ya. Pero esas cremas calientan el músculo pero no lo oxigenan, por ejemplo. Entonces, tu músculo no está preparado para una actividad, no lo sustituyen las cremas al calentamiento. Sí, claro, nosotros llegamos y creo que me puedo sumar a esto, el trabajo toda la jornada del día y nos ponen en juego a las 9 de la noche. Llegas, te pones las diferentes marcas que hay y sientes que te genera calor, pero no es lo mismo, de ahí es donde vienen los desgarres y creo que los desgarres más fuertes. A veces quiere uno correr y en la parte posterior, en la pierna, en el muslo, es donde se sienten las lesiones. En este caso, ¿qué recomiendas para...? La mayoría de nosotros practicamos un deporte amateur, ¿qué recomiendas así para poder generar una caliceña? Un calentamiento. En este mundo que, o si no es el tráfico, es el trabajo, porque a mí también me ha tocado. Nosotros tenemos un club de corredores que llegamos, ya me voy porque ya tengo que llevar al niño. Pero es, creo que llegar de 15 minutos antes del entrenamiento para hacer un buen calentamiento y posteriormente, después de jugar, estirar bien. El estiramiento es indispensable porque después de una actividad física, el músculo se queda rígido, se queda sin oxígeno. Entonces, al estirarlo, regresas a enlongar esas fibras y le das un tipo de mantenimiento. También en el consultorio damos ese tipo de terapias, en el stretching. Estiramos después de la terapia y sí llegamos a tener un mejor resultado, tanto para el rendimiento, en deportistas de alto rendimiento, como para evitar ese tipo de llamadas, las agujetas, después al otro día que te duele todo. Disminuimos el dolor al otro día después del ejercicio. Creo que es un tema muy importante porque la mayoría terminamos de jugar, te guardas más si te esperan en tu casa o están las cheves ahí bien frías, pues dejas este tipo de estiramiento. Este tema es muy importante, vamos a ir a un corte y en un momento regresamos para hablar de este tipo de estiramiento, de qué forma mejora nuestro cuerpo. Pues vamos a un corte y en un momento regresamos. ¡Gracias!